Firmó un manifiesto para asesorar al gobierno en la buena contratación pública. O sea, por favor, vamos a leerlo todos juntos, gracias compañeros. Vamos a leerlo todos juntos de nuevo. Firmó un manifiesto para asesorar al gobierno de la buena contratación pública. A ver, como en el cole, ¿quién es Begoña Gómez? Begoña Gómez es la presidenta del gobierno. Volvemos a ver ese gráfico, por favor. Que asesora, para asesorar al gobierno, ¿quién es el presidente del gobierno? Su marido, Pedro Sánchez. Sobre contratación pública. ¿Cuál era el negocio de Begoña Gómez? Pues cursos para conseguir fondos públicos. Esto es como recordáis en el cole, cuando analizábamos las oraciones, sujeto, verbo, predicado, complemento, directo. Complemento complementario. Es brutal, ¿verdad? El análisis de estas dos líneas cortitas. Bueno, pero sí es que es clarísimo que la fundada sospecha social… La fundada sospecha. Sí, 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 hay que andar con ojo, ¿no? De que Begoña Gómez, presuntamente, está hasta arriba de corrupción por el conflicto de intereses que tiene con su marido, es clarísima. Y todo esto lo demuestra. O sea, es como si viviesen dos seres distintos, ¿no? La que es la mujer de la presidenta y la que está trabajando para conseguir fondos que le autorice su marido. O sea, es una cosa surrealista. Es claramente, pues bueno, pues… Sí. El análisis de conflicto de intereses, del que se lucra. A mí me gusta el análisis del lenguaje y, bueno, desde luego aquí nos encontramos con unas frases absolutamente orwellianas. Recordemos el libro de 1964, La guerra es la paz, la paz es la guerra. Y, bueno, pues básicamente la técnica comunicativa de esta gente es decir justamente lo contrario de lo que están haciendo. Pero eso lo vemos a otros niveles. Hoy en día tenemos instituciones que supuestamente tienen que velar por la integridad moral de los niños y sabemos que están llenas de pederastas. Y sabemos que están metiéndoles una ideología nefasta que, digamos, que incita a los niños a acercarse al abuso sexual. Y, bueno, pues por aquí estas declaraciones de vergoña pues encajan en todo esto que estamos diciendo. Dicen exactamente lo contrario de lo que están haciendo. Así que yo invito a la gente a que cada vez que escuchen a esta gente hablar, piensen que están haciendo lo contrario de lo que están diciendo.